Lo que más se abandona, pues, los envases de bebida, ¿no? Que te los toman al lugar. ¿Hay papelera amarilla? Sí. No, da igual. O a la playa, o a la riera, o a la rafal, o a la atmósfera, o donde sea. De hecho, hace dos semanas estuvimos en la desembocadora de nuevo del Segura y ver el vídeo. Flipar. Era de llorar. Flipar, no era del patito. Esto ya después de eso, ¿eh? Una cosa terrible. Bueno, pues, que se vuelva a vender aquí en la Comunidad Valenciana. Estas cosas con una devolución de retorno. Además, esto es fenomenal. Porque esto es la entrada, precisamente, a los reutilizables. Que es lo que tenemos que ir. El usuario de tirar se tiene que acabar. Lo antes posible, porque si no, nos lleva a la muerte, ¿no? Pero bueno, pues, por eso está aquí el barco. Para apoyar a los políticos valientes. Es uno más valiente que otro. Y también vamos a otros sitios que se lo están también planteando, ¿no? Vamos a Baleares y también nos vamos a Cataluña porque ellos también se están barajando esta posibilidad. Está claro que, guay, porque Valencia se ha adelantado. Y lo que tenemos es que la primera comunidad que lo haga, otras muchas y no todas, prácticamente, lo van a seguir detrás. Es rentable.